Lo que quiero es felicitar al pueblo español. Hoy se cumplen 44 años de nuestra Constitución. También quiero felicitar a la España fiel, a la silenciosa, la que está inmersa en su día a día, trabajando por sus proyectos vitales, por sus familias, por llevarse bien con el que piensa distinto, por construir, por cumplir las normas. Y sobre todo, esa España silenciosa, la que le gusta su país y no quiere que lo transformen por la puerta de atrás. También es un buen momento para felicitar a Su Majestad los Reyes, a don Felipe y a doña Leticia, por su entrega a España, por su compromiso con esta España de todos, una España de ciudadanos libres e iguales, y que ellos al frente de esta institución así representan, con garantía y sobre todo con gan profesionalidad y servicio a España. La Constitución de 1978 no es una Constitución perfecta porque no es de nadie y esa es la voluntad de su texto, el que fuera una Constitución de todos. Y es cierto que todos cambiaríamos algunos artículos, pero yo creo que la fortaleza de nuestra Carta Magna ha sido saber ceder y seguir viviendo en paz. Han sido 44 años de trabajo, de esfuerzos, de convivencia, y lo que tenemos que hacer ahora los políticos es tener paciencia, convicción, firmeza y compromiso para protegerla y para cumplirla.